¿Qué onda gente de YouTube? Aquí es Sherry Chawai, quisiera tenerlo para el canal y esta vez estamos en una intro un poco express, por así decirlo, porque ahorita nos vamos a dirigir ya rápido a la Arena México, ya que hoy se estará presentando un evento pues histórico, por así decirlo, ya que nada más y nada menos van a estar presentes dos leyendas japonesas de la lucha libre, que son Tiger Mask, cuarta versión, y Yoshin Thunder Liger. Estas dos leyendas van a ser equipo, bueno, Liger va a estar más bien como second, ya que recordemos que él ya se retiró de la lucha libre, pero hará una nueva visita a la Arena México, así que pues esperemos ver una gran función y a ver si conseguimos pues algo, alguna mercancía, o si de casualidad pues conocemos a Liger y a Tiger Mask, que por cierto pues les dejaré el video aquí abajo en la descripción de cuando obtuvimos esta máscara, y también cuando tuvimos la oportunidad de que Tiger Mask nos las firmara, así que bueno, ya ahorita ya nos vamos, directamente hacia la Arena México. ¿Veis bien? ¿Veis bien? Vamos, 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 vamos. A ver, primera vez que conoz sabemos una ráscara de Liger, semi-pro. Ahorita estamos subiendo las escaleras para llegar a las gradas de México y disfrutar esta función. Ahorita estamos subiendo las escaleras para llegar a las gradas de México. Ahorita estamos subiendo las escaleras para llegar a las gradas de México y disfrutar esta función. Ahorita estamos subiendo las escaleras para llegar a las gradas de México. Ahorita estamos subiendo las escaleras para llegar a las gradas de México. Ahorita estamos subiendo las escaleras para llegar a las gradas de México. Ahorita estamos subiendo las escaleras para llegar a las gradas de México. ¡Hoo! 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 Y bueno, saliendo de la arena de México me acordé que iba a haber una convivencia con Justin Thunder Liger y Tiger Mask. Lamentablemente no pude entrar ya que aparte de que había un buen de gente y que era tarde, los precios estaban exageradamente altos para una convivencia con ellos. Bueno, eso fue un punto malo, pero el punto bueno es que puedo hacer estas tomas de la convivencia que hubo en el Ecarístico Store, que es la tienda de Místico. Y bueno, esperemos que venga pronto Justin Thunder Liger. Les dejaré las tomas y conocimos a una persona sorpresa que fue razón por la cual me volví coleccionista de máscaras de lucha libre. Les mostraré la foto. Así es, me refiero a Christian Cimet, este gran coleccionista de máscaras que gracias a él me volví fanático y afortunadamente me tomé una foto con él saliendo de la convivencia. Y bueno gente, pues ya estamos regresando aquí al estudio. Como podrán ver, pues mi voz está un poquito desastada por tanto gritar, pero fue una noche espectacular y como pudieron ver, pues pudimos conseguir una máscara. Y ahorita les voy a enseñar lo que conseguimos en esta función. Espero que les haya gustado este video y vamos a ver lo que conseguimos en esta función especial de Viernes Espectacular. Bueno gente, estas son las dos mercancías que pudimos conseguir. Bueno, más bien una, ya que lo primero que conseguimos es el boleto que nos certifica que estuvimos en la función del Viernes Espectacular. Son dos boletos. Y la máscara semiprofesional que conseguimos de Justin Thunder Liger que no la vamos a reseñar ahora, ya que le haremos su propio video, ya que les voy a contar la historia de cómo conseguí esta máscara. Y bueno, lamentablemente no pudimos conseguir a Justin Thunder Liger ya que está haciendo la firma de autógrafos en la tienda de Carístico. Pero no me preocupo, ya que les dejaré el siguiente clip donde anuncia un próximo regreso a México. Ya que como sabemos, pues Justin Thunder Liger es muy querido en México y bueno, esperamos. Su próxima llegada otra vez a México o a la Arena México. Y qué tal si obtenemos la posibilidad de que nos firme nuestra máscara como con Tiger Mask. Estaría genial tener ya la colección casi completa de máscaras orientales autografiadas en la colección. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like y suscríbanse para más videos de este tipo. Apoyen al canal que es una gran sorpresa. Les dejaré mi página de Instagram que es Charlyna de Pro Collection donde sigo mi colección de máscaras y mis otras colecciones. Si quieren un saludo ponganlo aquí abajo en los comentarios que con mucho gusto lo haré. Y esténse pendientes ya que viene una serie de videos en tributo a Justin Thunder Liger. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.